La candidata al gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en contra de que en la capital del país se desarrolle la guerra del narco. Luego de realizar un recorrido por las calles de la colonia prolongación Tlacoyaque en la delegación Álvaro Obregón, Sheinbaum señaló que la llamada guerra del narco ha fracasado. El candidato del Partido Humanista a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón Córdoba, tomó protesta hoy a los abanderados de este instituto político, a las diputaciones y alcaldías de la capital. También habló de que a partir de ya los candidatos humanistas son el rostro del partido y por tanto se requiere el apoyo y refuerzo de lo que históricamente se ha construido. La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la jefatura de gobierno capitalino, Mariana Boy, destacó la importancia de empoderar a las mujeres de esta ciudad, protegerlas de la violencia y dotarlas de oportunidades para que puedan desarrollarse social, económica y laboralmente. Luego de asistir como invitada de honor al festejo de 15 años de 45 jóvenes adolescentes, dijo que esta edad es importante porque las mujeres empiezan a tomar decisiones y cambiar sus vidas. La candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, destacó la importancia de que las personas adultas mayores accedan a espacios dedicados al esparcimiento. El candidato del PRI al gobierno capitalino, Miquel Arriola, afirmó que desde el primer día de su gobierno, junto con la Marina y el Ejército, realizará un operativo en el sur de la Ciudad de México para meter a la cárcel a quienes se dedican al tráfico de drogas. Ante habitantes de la delegación Xochimilco, que denunciaron que la violencia y el narcomenudeo ha crecido, advirtió que no doblará las manos ante la delincuencia. Purificación Carpinteiro, candidata del partido Nueva Alianza, mantuvo una reunión con elementos de seguridad pública, peritos y ministros públicos en donde hablaron sobre las propuestas para mejorar la seguridad de todos los capitalinos. Manifestó que el índice de criminalidad ha ido creciendo de una manera espeluznante y que de llegar a la jifatura de gobierno, combatirá la inseguridad con mano dura. La candidata Alejandra Barrales mantendrá parte de este día domingo reuniones con vecinos de las colonias Torres de Potrero y la pera Xochimilco de la delegación Álvaro Obregón, esto como parte de sus actividades proselitistas. Notimex